Bueno chavales, pues el último paso es la cocina y aquí es el master Pero resulta que la cocina la van a modificar diferente, ya no como nos habían dicho Entonces ahora, el coño ya le pegó el corona, creo Este, se van a cambiar las molduras, ya vieron como están, con que moldura tienen Miren Aquí es el baño, el clóser Este, crown molding, se va a quitar crown molding, se van a quitar molduras Se quitó el base, se va a quitar el coffin ceiling Se va a quitar esta esquina también, se va a dejar flat todo con drywall Y las molduras van a ser cuadradas como el resto de la casa, como les he enseñado Así que echen un ojito, que ahorita que les muestre ya no va a haber molduras Va a estar todo quitado Estamos tapando muebles y todo Para que esto quede chido Una vez que quitamos las molduras, ya barremos, aspiramos todo bonito Y tapamos todo el piso Con ese Porque lo hacemos con cuidado, no creen que lo hacemos así Quitándolo y aventándolo el piso, que se raye el piso No, 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 no Cuando trabajas en una casa, este, que te pagan muy bien Que todo lo quieren, casi perfecto Que las personas son muy, este, especiales con sus cosas Tienes que tomarte todo el tiempo posible Aquí no importa el dinero, si perdiste o no cobraste bien Aquí lo que importa es la calidad Entonces tenemos que tomar su tiempo para hacerlo bien Y esprayar todas las molduras, puertas Y ya de ahí, este, pintar todo Quitar plástico, papel, poner todo para atrás Y salir como triunfadores Listo, chavalas Yo he visto perros que tienen Que son pintos Los perritos que son, este, de orejas De orejas mochas Pero no el perro ese que tiene Que tiene, ¿cómo se llama? Eres como el de la target, güey De la target De la target Que tiene así un parche en el ojo Le cayó un polvazo a este vato Pero polvazo Eso ahí está lleno de polvo, William Valió sombrilla Cinco años, deja polvazón ahí Hasta cáncer te va a dar en el ojo Mira al rey del coquín Ahora sí te llegó este Te llegó tu domador El bitkin coquín Bitkin coquín Mira, checa cómo corta coquín este vato Con la misma pistola Checa el poring donde lo tiene, mira Checa el estilo también Mira Y uy, uy, cómo traga coquín ese animal Míralo Míralo Clac, 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 clac Mira Mira, zas Este no anda trapo, no te preocupes Este no anda trapo ahí De volada, le avienta la pistola Para rehusarlo No lo va a andar rehusando El coquín Mira Por coquín no vamos a parar Bitkin coquín Ahora sí rey del coquín, mira El Luis de San Luis O este chavalo que traigo aquí Bitkin coquín Bitkin coquín Remember the name Bitkin coquín A ver si te le pones al pelo, mira A ver, a ver, a ver Jaj ¡Jaj! Look, 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 look You look nice, jaj Looking nice Looking very nice Jup Jaj Verduras te vales Chavalo, verduras este vato estaba está más que amaistrado mira lo mira cómo mueve nomás chéquate cómo mueve esa gong mira mira aquí de frente mira el estilo que tiene nomás ponte ahí a pensar no hay trapo no hay problema un problema bárbaro déjeme saludar los rey rey y ya me despreció el autógrafo charles así es cuando la gente vuelve famosa ya no quieren saludar aún fácil listo menos fácil listo y como lo ven por eso el trabajo de pintor lo más fácil y así es como va quedando ahora ya todo quitado que toda la moldura cramolding cofin silen cuñazo dándole con todo ya empecé a poner moldura si veis el detalle es que se acabaron las molduras de las ventanas y del beige este si tengo pero tengo que arrepiar para poder hacer la parte de arriba que aquí es de 6 de 6 con la malla entonces lo que viene el material ya me puse instalar las puertas y ya nada más quedaría la parte de arriba pendiente y adentro ese baño falta molduras adentro del clóset falta molduras me falta al vez ahí para eso sí tengo pero necesitaba primero poner molduras y todo y lo que estoy haciendo es que estoy quitando la moldura de un lado se la pongo y luego del otro lado para que la puerta no se me descuadre porque si le quito de los dos lados se descuadra esa onda ahí está chaval saltada ahí va este proceso mira el dinero más fácil ganado con los pintores mira puro papita mira acostado arriba de la caja de los perros pura papilla así es como barran el dinero estos chavalos ojalá yo fuera pintor también para ganarme el dinero así de fácil mira sentado el vato mira leyendo los textos que le mandan las morras ahí en la mano mira el otro relajado como el mango pero ayer que pero ayer que me caí oh no pero eso no cuenta fue ayer ando morado todo esto y no yo ya hubiera demandado no aquí ya en el plan anda el abogado me entiendo oh ya anda ya pues vamos a ir a la micha entonces no o que pues yo te vi soy testigo reventada los chavalos andan con todo miren que bonito está quedando este jale y ahora voy a quitar las puertas ya que se instalaron solo falta que me traigan aquella como les había dicho este el coñazo ya finició ahorita en la mañana lijamos y ya viene echando primer echando primer como loco en este caso nosotros tenemos pintura flat que actúa igual que el primer ya que el primer es flat solo para sellar todo lo nuevo y ya se le va a dar otra mano para que quede todo blanco blanco va a ser cielo blanco pared cielo blanco y pared ahorita yo ya vengo tapando todo esto porque voy a hacer el trim tengo esta brocha porque ahorita voy a usar el sellador blanco todo no blanco arriba voy a usar el sellador masking liquid para sellar aquí estas así y no estarlas tapando ya está todo tapado aspirado lijado ya nada más falta este ahorita aquí como nada más voy a pintar este de aquí para acá voy a dejar la puerta cerrada hacia allá y le voy a sellar porque allá la señora no quiere que se use la máquina todo para adentro va a ser con la mano vamos a rodillo brocha y así ya las puertas se van unas dos o tres semanas vamos a venir y vamos a quitar todas las puertas y las vamos a pintar porque como había explicado venían grandes y se le está quitando un cuarto a todas a todas las puertas entonces se tienen que pintar de aquí nomás tienen primer vienen como flat entonces los vamos a pintar semi gloss aquí pues ya tengo preparado todo eso voy a pintar ahí ahorita acabo de comprar un tip 208 de los verdes de los finos entonces es mucho mejor va a volar poquito polvo nomás falta tapar aquí el mueble que se me olvidó ahorita que estoy viendo eso y pues ya prácticamente ya tenemos todo falta tapar la coladera esa en la que me llamas el extractor de la unidad del aire acondicionado y bueno ahorita déjeme terminar esa y nos vemos en en la en el avance en la ¡Gracias! 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 Abri tantito la puerta para que se oree en esto y para que dale la segunda por lo menos en las partes esas que miren que están como más crudas Partecillas esas que están crudas Se nos olvidó echarle un poco de primer Y ahí en la caja, miren Parece que no va a son esas tres Y ya quedaría el trim con el 208 Está muy chido este 208 Para trabajos como este Que son Muy finos Y molduritas pequeñas Está muy bien No tira tanto exceso Eso sí, siempre hay que darle dos manos Para que quede el trabajo perfecto Porque si le quiere uno dar con una mano Y más en esta pintura que es Emerald Para el que no ha trabajado esta pintura Se chorrea, si le das mucho se chorrea de volada Así que mejor llévate la suave Y dale dos manos Bueno chavalos, pues no creo mostrarles más Porque Ya mañana es sábado Yo no vengo a trabajar Y ya esto pues Ya, esto ya secó Oh sí, ya secó Entonces este El coñazo es el que va a terminar Y ya cuando venga yo pues ya va a ver muebles Y ya no va a poder mostrar Esto lo va a echar mañana Va a echar algo Sí Entonces este Lo bueno que ya Me pate una mano arriba Pues ya aunque sea una foto Maybe voy a tomar Y dos abajo Tomarla así como está Y a ver si te la mando yo mañana Ajá Me pate como el cabarete Mañana te mando la otra Ya terminamos Ajá Quedan chavales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video